Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar vamos a charlar con el analista en temas internacionales, Emilio Ordóñez, desde la ciudad de Rosario. Emilio, ¿cómo estás? Andrés Batistela te saluda. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo está? Buen día para todos. Buenas tardes, mejor dicho. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Buenas tardes y lo que queríamos era una actualización después de aquel fin de semana que dijimos ¿Cómo se viene el desenlace final del conflicto Israel-Palestina? ¿Puede estar acá el tema con lo que está pasando con Irán? ¿Qué va a pasar con Ucrania? Recuerdo que charlamos aquella vez una actualización de la situación hoy geopolítica y los conflictos más calientes, Emilio. A ver, en primer lugar me parece que hoy la situación está dentro de un contexto bastante tenso, está relativamente estable. No han habido encontronazos entre Israel e Irán, me parece que ha quedado claro para ambos actores, me parece que ha quedado claro que ninguno quiere una escalada del conflicto, de hecho los ataques que se dieron fueron de alguna manera coordinados y pensados para no generar suficientes daños ni suficiente motivo para una represalia aún mayor. Estaba una especie de paso de danza con misiles en los cuales se demostraron fuerza mutuamente y al interior de sus propias sociedades, que era que, ¿esto qué quiere decir? Que tanto el gobierno iraní como el israelí demostraron, le demostraron a su sociedad civil que estaban capacitadas para una defensa en caso de un ataque que no deja de ser inédito, que no dejó de ser inédito, fue la primera vez que en Israel se atacaron entre sí como Estado, digo, como actor, como siendo los principales protagonistas de los actores y no delegando, en el caso iraní, a elementos más bien proxys, milicias en Yemen, milicias en Siria y demás. Así que estamos en un momento donde es muy, dentro de lo inestable del conflicto, no parece haber por el momento señales de que se vaya a extender territorialmente. Si continúa, si continúa la avanzada israelí sobre gas, en particular sobre la ciudad de Rafa, al sur de la franja, donde allí se encuentra uno de los pasos que son vitales para el abastecimiento de combustible, alimentos, agua, elementos que están siendo bloqueados, en gran medida por el gobierno israelí, en cuanto al paso a Gaza, de esto hablo, y me parece también que hay también un intento de volver a llevar el conflicto por parte de Israel a otros sectores de Gaza, como el centro, como Gaza City, pero también como en otros campos de refugiados, como el de Javalia o el de Jan Junis, donde han recrudecido una vez más las operaciones en búsqueda de supuestos elementos terroristas por parte del grupo Hamas. Todo esto en un contexto tenso al interior también del gobierno israelí, cuya sociedad civil parece bastante dividida en torno a si Netanyahu debe seguir en el gobierno o debe renunciar. Hay una fuerte polémica en torno a el relativo éxito que ha tenido esta operación militar en términos de lo que más importa para la sociedad en este momento, para la sociedad civil israelí, o gran parte de ella, que es el rescate de los rehenes todavía en poder de Hamas, y de los cadáveres de los rehenes que han muerto debido a la operación militar israelí, o debido a haber sido ejecutados por Hamas, y en un contexto en el cual también, y con esto cierro la primera idea, Israel se encuentra en un proceso de relativo aislamiento del norte mundial, sin que Estados Unidos le haya quitado el apoyo, como no lo hará, de hecho, pero sí, enviándole medidas, o haciéndole saber mediante medidas concretas, como el bloqueo a cierto, al acceso a ciertos elementos, a ciertos pertrechos militares, que no hay un acuerdo sobre lo que está ocurriendo ahora en Rafa. Para Estados Unidos hay mucho de juego, el conflicto entre Gaza e Israel les juega electoralmente mal al gobierno de Biden, pero está claro que no hay un acuerdo concreto, no hay un acuerdo sólido sobre la operación militar en este estadio, de cara al apoyo de Estados Unidos a Israel, pero está fuera de discusión que Estados Unidos seguirá apoyando Israel en el futuro, como debe ser en tanto esta alianza especial que han construido. Así que, más o menos, ese sería el panorama a grosso modo de lo que está ocurriendo, en comparación a nuestra última comunicación. Tomo esta última parte, Emilio, porque bueno, estamos viendo protestas en las universidades yanquis, estamos viendo algunas movidas también en ciudades europeas, estamos viendo un mundo occidental, si querés, que no está apoyando lo que hace Israel, inclusive hubo una votación importante hace unos días en la ONU. Sí, gran parte de esto que vos decís me remite al concepto de un Israel que ha perdido, de alguna manera, esta guerra sobre la narrativa, en torno a la perentoridad, la necesidad, no tanto de su defensa como país, sino de la extensión que ha hecho de la misma en torno, o como teniendo como víctima a la sociedad civil palestina. Creo que hay una separación que cada vez está más clara y que en el equilibrio entre todos los factores está la clave de por qué Israel también tal vez haya perdido esa guerra. Se ha visto, la imagen pública de Israel se ha visto muy desgastada al interior de las sociedades estadounidenses y al interior del gran conjunto de la sociedad europea, por lo menos europeo-occidental. La cuestión de las protestas universitarias me parece que marca las claras que hay una lectura diferente, inclusive generacional, en torno al conflicto que ocurre hoy en Medio Oriente. Muchos comparan a las protestas en Estados Unidos con las que ellas que se dieron en las finales de la década del 60, en protesta contra la guerra de Vietnam, que generó todo un proceso de repensar la política exterior estadounidense, que al día de hoy está todavía en proceso. Vivimos, cuando analizamos y vemos a Estados Unidos interviniendo con fuerza en algún sector, siempre está el síndrome de Vietnam dando vuelta y en qué se ve esto, en qué se denota esto. Por ejemplo, el cuidado en, por ejemplo, no mostrar las bajas que se dan en Estados Unidos y no mostrar los ataúdes volviendo, que fue una imagen que ha quedado en el inconsciente colectivo norteamericano, que fue un poco la imagen de la guerra perdiéndose junto con aquella del helicóptero en Saigón. Pero ciertamente hay un proceso de pensamiento que va a contramano de la política llevada adelante por estos países, inclusive en España, con un Pedro Sánchez fortalecido, encuentra muchas críticas en torno a lo que, a lo orientación de cara al conflicto. Me parece que esto marca también, esto pone de manifiesto el aislamiento relativo de Israel en el norte mundial y ciertamente al ir creciendo generan presiones importantes de cara a los gobiernos nacionales. Pienso en Estados Unidos, donde hay elecciones en breve, en Europa ahora en junio vendrán las elecciones europeas, que las cuales están bastante desatendidas por la prensa nacional, por lo menos, en torno a otra dinámica que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero, o por lo menos no, 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 no hace el centro de lo que estamos hablando, que es el crecimiento de las neoderechas, de las extremas derechas a nivel mundial, pero ciertamente el gobierno de Joe Biden está en un debate muy, muy difícil en torno a, o pierde el voto joven, o ves meislado el voto joven, o realiza gestos de mayor fuerza de cara a mostrar este desacuerdo, mostrar claramente el desacuerdo que tiene con el militarismo que está llevando adelante el gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel. Hoy por hoy, el voto joven se considera uno de los bastiones de un presidente que hoy tiene ochenta años, digamos, que estamos hablando de un sector que por ahí es mucho más proclive a votarlo a otro casi autogenario, que es Bernie Sanders, lo que representa un poco la izquierda del Partido Demócrata, y sobre todo que hace parte de una, un, de un, de una, tiene una relación mucho más cercana, con un nuevo Estados Unidos multiracial, mucho más jóvenes, mucho más, eh, eh, relacionable generacionalmente, por ejemplo, eh, Alexandria Ocasio-Cortez, Ila Momin, eh, o sea, Puerto Rique, gente de origen puertorriqueño, Somalí, Palestino, o sea, todo, todo, hay toda una generación de estudiantes norteamericanos que ven la política internacional de una manera muchísimo más dinámica que lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Y me parece que eso marca las claras también los equilibrios inestables que está haciendo Estados Unidos de cara, por un lado, tratar de cuidar este electorado, y por el otro lado, tratar de cuidar la relación especial con Israel. Claro. La última pregunta, Emilio, y ¿qué tenemos que esperar ahora? ¿Dónde tenemos que poner la atención en las próximas semanas para ver cómo sigue el conflicto? A mí me parece, primero, principal, que lo que ocurrió en Naciones Unidas va a tener, va a tener alguna, alguna consecuencia, porque no es menos lo que ocurrió, lo, lo, lo soslayé en la pregunta anterior, pero me parece que va a tener consecuencias, no en cuanto a que a Palestina, al reconocimiento de Palestina como Estado, claramente no, pero sí me parece que va a generar algún debate mayor en la comunidad internacional sobre, sobre, sobre la guerra que está ocurriendo, y sobre todo, va a reforzar algunas posiciones, va a consolidar algunas posiciones que están, que se están teniendo en el norte mundial, y más allá también, pensemos el caso de Sudáfrica, que elevó un caso ante la Corte Internacional de Justicia, acusando de genocidio al Estado de Israel, al Estado de Israel, por, por, por lo que ocurre en Gaza, o sea, que no es un fenómeno que está circunscripto al norte mundial, lo hablamos solamente porque, porque hace parte del análisis, pero también está bien mencionar que gobierno de Colombia, como, como Gustavo Petro, cortó relaciones con Israel, Sudáfrica está, Sudáfrica se ha puesto en una posición altamente combativa con respecto a la operación militar israelí, y demás, me parece que lo que, que, que tenemos que esperar ahora, me parece que lo que tenemos que esperar ahora es, me parece que hay que prestarle atención a, primero y lo que ocurre en el terreno en términos de, si, qué tan localizados son las operaciones militares israelíes, qué quiero decir con esto, quiero decir, eh, previo al ataque a Rafá, a esta etapa que era el conflicto que estamos viviendo, hubo una reunión entre el gobierno israelí y el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en el cual se le garantizó a Blinken, por presión del propio Blinken, que el ataque a Rafá iba a ser, eh, localizado, significa localizado es, solamente circuncrito a algunos barrios, hoy Israel está diciendo que está atacando solamente el este de esta ciudad de, 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 de Rafá, una ciudad, que doy por sentado que se sabe, pero no debería, eh, prácticamente concentra la totalidad de los refugiados que hoy han unido de franjas de otras regiones de la franja de Gaza y se han, eh, y se han amontonado de alguna manera allí, a, a, porque estamos, han sido forzados a hacerlo y ahora están siendo forzados a emigrar de vuelta al centro y al norte del, del, de la franja. La cuestión humanitaria se ha convertido en un factor muy importante para entender la sintonía entre el gobierno israelí y el gobierno estadounidense y por esto los gestos que tengan entre los israelíes en términos humanitarios, esto es, el mayor, que permitan el mayor paso de combustible, de alimentos, un punto en tensión con Europa y en particular con Naciones Unidas y que y sobre todo que que puedan demostrar que han sido realmente localizadas estas, en las operaciones actuales, parece que hay que prestarle atención a esto porque aquí vamos a ver en qué medida Estados Unidos continúa apoyando la operación militar como un todo o comienza a poner más líneas rojas. Esto me parece, esto me parece una cuestión absolutamente importante, pero hoy por hoy, hoy por hoy, eh, los gestos que están teniendo Estados Unidos con respecto a la prohibición o por lo menos la prohibición de Israel de con de no no le prohibió a Israel, digo mal, la Estados Unidos le dejó de vender, le suspendió la venta de misiles pesados de diferente calibre a Israel que ha sido, que es un hecho absolutamente inédito y que no tiene precedentes por lo menos en los meses que lleva esta guerra, parece que un poco hay que prestar atención también a esta dinámica para ver en qué medida, no tanto la guerra llegará a una tregua que todavía se está se está negociando hace tres meses, dos meses que están negociando una tregua y que aparentemente habría sido aceptada por jamás pero no por Israel y están en eso los negociadores en particular Egipto, Estados Unidos y Qatar. Así que me parece que hay que prestar atención a esas dos dimensiones, a la dimensión humanitaria y a la dimensión militar en cuanto a los detalles en la relación de Estados Unidos y Israel por un lado y en segundo lugar y relacionado con eso a este juego de versiones y contraversiones en torno a las negociaciones por una tregua de paz. Perdón, por una tregua, no una tregua de paz, por una tregua larga, una tregua larga. Claro, claro. Emilio, muchísimas gracias como siempre y la seguimos en cualquier momento, eh. Dale nomás, cuando quieras. André, un abrazo grande para vos y para toda la gente aquí en Santa Fe. Nos estamos aquí en Santa Fe. Nos vemos en el próximo